¡Suscríbete al canal! El nuevo amor de este joven mediático, nosotros la encontramos y se lo preguntamos. Ingeniera, Connie Garcés, por favor, la más buscada de la farándula. ¡Qué hacen esto! Oiga, la vengo siguiendo desde el taxi, usted me tiene corriendo. Yo te vi, pero yo dije, no, no puedo parar, tengo que seguir, tengo que seguir y bueno. Ingeniera, cuéntemelo todo. Hay fotos, hay hasta videos en donde se te ve con un conocido actor y cantante urbano. Pero ya se dice que tú eres el nuevo amor de este cantante y actor. Quisiera saber todo. ¿Qué tienes con este personaje mediático de la farándula? La verdad es que, mira, este fin de semana me he enterado de cosas que, bueno, sé que me están involucrando directamente a mí. Bueno, tu cara está en algunas páginas de la farándula. Bueno, tu cara y tu cuerpo está besándose. No fue una relación como tal amorosa ni nada por el estilo. O sea, fue algo que pasó, las fotos existen, quedaron y no me puedo decir, ah, no, no, no soy yo, porque como tú le estás diciendo, es tu cara, tu cuerpo, pero ya. ¿Estuviste en una relación con este actor urbano? No, para nada. Yo te puedo decir que yo estoy bien, mi corazón está contento y eso es todo. Pero tú hiciste una publicación en donde decías, las personas no publicamos el amor. ¿Acaso tú mantienes una relación secreta? No, no es eso. Hay muchas frases que a uno a veces se siente identificada y eso fue lo que pasó justamente con esa frase. ¿Cuál fue la frase? Decía algo así como que el amor y la felicidad no siempre se publica. Eso es todo lo que decía. Pero sí saliste en algún tiempo, porque no creo que tú le des besos en la boca a tus amigos. No, no, eso no es así. ¿No te importan esos malos comentarios porque has sido bastante criticada? No es que no me importe, claro. Yo sé que hay muchos comentarios de ambas partes. Él te mantenía una relación con una persona muy querida, pero hay muchas personas que hablan para mal o para bien. Siempre lo van a hacer. Entonces yo no soy del medio y tú lo sabes. Como tú dijiste, yo soy muy aparte. Entonces las personas que hablan, lo hablan simplemente porque no me conocen. Eso es todo. ¿Estás enamorada? Yo estoy feliz y contenta. ¿Enamorada? Feliz y contenta y tengo mucho amor en mi corazón. Miquel Cedeño, de Boca en Boca. Ahí le escuchamos a la ingeniera Connie Garcés.